Bueno, hemos venido a saludar a unos grandes profesionales. Se trata de Notoria, que es muy bonito porque fijaros, mira, está la servilleta, lleva el nombre, la carta. Bueno, es un sitio espectacular y queríamos hablar con uno de los socios, son dos socios y forman un gran equipo. Así que, Sequier, me gustaría un poquito que me definiera el concepto de Notoria, lo que vamos a encontrar en este restaurante, que bueno, pues siempre es interesante pues dar a conocer la gastronomía, dar a conocer pues las novedades y por supuesto, pues de hacer una invitación a todo el que le guste probar nuevos sabores, nuevas cosas, pues que sepa dónde estamos y conocerlo de primera mano, claro que sí, bueno, pues en primer lugar darte la enhorabuena, felicitarte a ti, por supuesto, a tu socio porque formáis un equipo estupendo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias ante todo. Sí, la verdad que nos hemos unido con Tulio para llevar esta nueva aventura, este nuevo emprendimiento conjuntamente. Nuestra idea, bueno, estamos aquí en calle Ramón Gómez de la Sarna, número 11, nuestra idea es hacer un lugar que sea cálido, bonito, que se pueda compartir, que la oferta gastronómica que ofrecemos se pueda compartir, que vengan una pareja y prueben varios platos de la carta, que sea algo dinámico, divertido, no algo estandarizado, una carta, digamos, de meses, la idea es cambiarla mes a mes, que la gente pueda venir y probar, que es sorprenderlas con cosas nuevas, con platos nuevos mensualmente, de esa manera también jugar con las materias primas de la temporada, ¿no? Me imagino que Tulio quizás eso ya lo habrá mencionado. Porque sabe muy bien de lo que es el sector de la cocina, lo ha definido divinamente, pero sí que es verdad que vosotros que habéis viajado muchísimo, habéis recorrido el mundo, yo creo que eso también os ha llevado, ¿no?, a definir ese concepto que sea diferente, ¿no?, porque restaurante hay mucho, pero hacer algo diferente sí que es complicado, quizás esa experiencia de tanto viajar habéis sacado ese concepto, ¿no? Correcto, la verdad que sí, el viajar te abre, el tener mundo te abre, digamos, un poco, te brinda mucha información, el poder lograr haber construido este pequeño sitio, un poco una mezcla de New York, tipo como si fuese un loft, cocina abierta, que todo se vea, aquí no hay trampa ni cartón, se ve, está Tulio cocinando a la vista de todos, ¿no?, el comensal puede acercarse hasta él, ver cómo él termina de montar un plato, eso es lo divertido, ¿no?, que todo pueda verse. ¿Qué perfil de cliente es el que ibais buscando? ¿Para familia, pareja de determinada edad? ¿Qué perfil es el que piensas que habéis creado una carta y un concepto que puede ir bien, ¿no?, para críticos de personas? Básicamente es para gente adulta, no para mayores o menos mayores, o sea, más que nada gente adulta, aquí la verdad que niños, pues los platos no son demasiado elaborados como para que un niño lo pueda degustar. Y por otro lado que no hay un parque, este es el centro, es transitable, muchos coches y es verdad, es lo que tú dices, ¿no? Esto es más para parejas, para gente adulta, gente mayor. Yo me estima quedando ahí una noche romántica con mi pareja aquí, con las velas, sí, la verdad que sí, ese es el plan, ese es el tipo de público que estamos buscando, ¿no? Fíjate que, muy curioso cuando escuché el nombre por primera vez, Notoria, porque es un nombre que estamos también muy habituados a escuchar, Una cosa notoria, ¿no? Que es un nombre muy habitual, ¿no? Escucharlo en frases, ¿no? Metemos ese, Notoria, en muchas frases, ¿no? Es muy penalizo. Pues sí, la verdad que hemos elegido este nombre porque en algún aspecto, claro, queremos que el restaurante se haga notar, que destaque, que sea conocido por todos, y bueno, en ello estamos. ¿Por qué elegisteis Marbella? Bueno, la verdad que vivimos hace muchísimos años en Marbella, es una ciudad que nos encanta, la diversidad de público que tiene, el turismo en verano, bueno, es una ciudad muy excitante al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar, si te parece, los días de, que está ahí abierto, porque me imagino que un día descansaré, y bueno, pues un teléfono de reserva que también, a mí me gusta mucho reservar porque ya te tienen tu mesita preparada, tú eliges si quieres dentro o fuera, siempre está bien reservar que nos tengan ahí esa atención, ¿verdad? Entonces me gustaría recordar los días de apertura, si hay un día cerrado, y por supuesto un número de reserva, una página web. Desde luego que sí, estamos abiertos de lunes a sábados de 13.30 a 15.30 y de 20 horas a 24, y luego en julio y agosto vamos a también trabajar los domingos por la noche, de 20 a 24 horas. Sí, claro, queremos aprovechar el, ya que acabamos de abrir, pues aprovechar, digamos, este primer verano que sea intenso para nosotros. Es verdad, porque verano es que decimos la playa, la playa, pero también uno se cansa todo el día en la playa, luego uno se arregla y quiere pues pasear por el centro y sentarse aquí en un sitio como este de acogedor que me ha encantado. Bueno, pues os deseo todo lo mejor, mucha suerte, enhorabuena. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, gracias a vosotros. Turio Sampieri es un chef notorio, bueno, porque es el nombre que tenemos en este restaurante que es una maravilla, súper acogedor y además en pleno centro de Marbella. ¿Qué más vamos a pedir? Además, aquí usos platos para chuparse los dedos y todo de la temporada. Hoy tenemos, he estado echándole un vistazo a la carta, junio, pero luego vendrá julio, agosto, bueno, prepárenos para la sorpresa que nos tienen aquí este gran chese. Bueno, buenas tardes. Hola, bienvenido, buenas tardes. Bueno, la verdad es que me ha impresionado muchísimo porque es que es tan bonito y luego he hecho un vistazo a la carta y digo, es impresionante los platos que tenéis porque quiero que me definas vuestra cocina. ¿En qué se basa vuestra cocina? En el producto, más que nada, respetarlo y poder llevarlo con toda su esencia al plato para el comensal. Bueno, la verdad es que te hemos cogido con las manos en la masa. Nunca mejor dicho, Tulio. Sí, hacemos el pan aquí también, entonces hoy estoy haciendo la segunda tirada de pan para el turno de cenas y bueno, es un valor agregado que le damos al restaurante y ser algo notorio también en eso. ¿Por qué elegiste esta profesión? Ni idea, la verdad, pasé por varias carreras en Argentina antes de llegar a la cocina, empecé lavando los platos y bueno, después me di cuenta de que tenía que ser cocinero, me gustó mucho, estudié en la mejor escuela de Sudamérica y empecé a viajar. ¿Cuál es tu filosofía para dar una buena comida al comenzar y que se quede con esa cara de satisfacción? ¿Cuál es esa filosofía? No engañarlo y darle lo que uno le ofrece, ¿no? A mí, por ejemplo, en esta carta no separo ni entrantes ni principales, son platos, tranquilamente una pareja se puede comer hasta cinco o seis platos que van a estar muy satisfechos, no llenos ni empachados, pero con un buen sabor de boca y pasando por varios países a la vez, porque es Mediterránea mi carta y tengo toques internacionales de los lugares que he pasado en mi profesión. Para que le guste a todo el mundo, ¿no? Bueno, fíjate que yo pienso que es muy complicado hacer una carta cada mes porque, bueno, normalmente estamos acostumbrados en restaurantes, ¿verdad? Que aunque cambien un plato y tal, pero cada mes elaborar es complicado. Cuéntame ¿en qué consiste esos cambios mes a mí? Los cambios, bueno, basarme en el mercado, yo paso por la mañana siempre antes de venir a abrir a la mañana para el servicio de almuerzos y me baso más que nada en los productos de temporada y lo que me ofrece el mercado, producto de mar, sea vegetales, fruta y poder llevarlos a cabo, respetarlos, como había dicho antes y poder hacer la oferta. La oferta son de ocho platos, dos postres, tampoco es una carta muy amplia, tenemos 24 sillas y estamos teniendo la afluencia de gente ahora un poquito normal y esperamos que sea a tope en el próximo mes. ¿Te gusta ir a ti mismo al mercado y elegir los productos por ti mismo? Sí, los elijo, los toco, los pruebo y pregunto si hay cosas nuevas, por ejemplo, tengo mucha relación con los proveedores. Bueno, entonces la temporada esta ya que entra de verano, no vamos a hablar solamente de junio porque junio ya se nos va en un prispá, pero sí que vamos a hablar ya de los meses que entran como julio, agosto, que ya dentro de unos días comienza el verano. ¿Qué nos puede decir de esos productos y mencionar algún plato estrella que vayas a tener para esos días, para ya los telespectadores que, bueno, pues le guste probarlo, que vengan, reserve y los prueben los primeros? Bueno, estoy haciendo un prototipo ya para la carta de julio, mañana empezamos con las pruebas y, bueno, respetar y usar mucho el tomate, trato de hacer kilómetro cero, también de respetar a los huertos que hay por la zona con el proveedor que tengo en el mercado que él compra, melones, sandías, por ejemplo, y buscar algo bien fresco para lo que viene en el verano. Bueno, la verdad es que sí es muy importante porque si hay tomate porque no se va a utilizar los tomates fresquitos con todo su sabor y, bueno, además que en variedad de tomate la verdad es que hay muchísimo, así queda para mucho, ¿no? Sí, sí, ahora hay mucho más, ahora estoy usando un tomate que es el tomate cherry kumato, es muy carnoso y tiene mucho sabor en un plato de gambas y la idea ahora para la próxima carta es meterlo también en pescado, por ejemplo, y a ver qué me sale. Estoy tratando de meter un pescado marinado con achiote que eso es mexicano, de, bueno, de haber trabajado en México, de llevar un pescado marinado de aquí del Mediterráneo con achiote y poder jugar un poco también con los sabores. Bueno, y además de esos platos que van a ir variando según la temporada, me imagino que tendréis también vuestros platos estrellas y que eso no van a variar porque son esos platos que todo el mundo pregunta y que le dais ese toque mágico y que no pueden faltar en vuestra carta. ¿De cuál hablamos? Hasta ahora te puedo decir que es el ceviche dorada, que es una mezcla de Perú y México. En la mezcla de Perú es porque uso los chiles frescos de Perú y la mezcla de México es que lo hago directamente con lima. No hago leche de tigre como hacen los peruanos, lo hago directamente con jugo de lima y le pongo un chile seco mexicano y le pongo un chile seco mexicano al final y uso aguacate. Interesante ese plato con el aguacate que también gusta mucho y también ya tenemos la época ya mismo del aguacate. Bueno, ¿y tu plato favorito? ¿Cuál es? ¿De comer otros secretos? ¿De notoria o el que me gusta comer a mí? A mí me gusta comer la carne como argentino que soy, manejo muy bien los pescados y los mariscos, pero un buen asado y una buena carne o tacos. Haber bebido en México me llevo mucha memoria gustativa para llevar a cabo platos nuevos. ¿Cómo se trabaja en esta cocina tan abierta, cara al público? Porque tenemos que decir que es totalmente abierta y está totalmente cara al público. Sí. ¿Cómo se trabaja? Bueno, tenemos ventaja de que no usamos fuegos, entonces hacemos toda una cocción, muchos platos van en cocción al vacío en baja temperatura muchos platos van crudos y el resto puede ir terminados o asados que usamos un soplete y terminaciones al horno también. Bueno, pues hemos quedado impresionadas con todo lo que nos has contado, así que os deseamos mucho éxito y claro, como tenéis al mediodía y también cena, o sea, que el que pueda por la noche pues de día en la terracita también se está muy a gusto. Sí, la verdad que ahora mismo a la mañana está muy bien la terraza, tenemos árboles en la calle que no hace que el sol no pegue tan fuerte y está a gusto, la verdad, está a gusto. Bueno, no me voy a ir de aquí de tu lado sin que me hable de la masa del pan, ¿qué tipo de pan es el que estás elaborando? ¿Qué te hemos visto amasándolo? Es un pan de campo argentino que hacemos, lo elegí porque, bueno, es un recuerdo que tengo de mi infancia en Argentina de haberlo comido en todas las comidas, entonces creo que es el aporte argentino que le doy al restaurante para que haga un conjunto con todo lo que estoy ofreciendo de platos. Y bueno, es a base de mantequilla, el secreto, bueno, es usar mantequilla con la harina, levadura y sal y bueno, darle su tiempo de descanso a la masa como todas y bueno, y la verdad que tengo muy buena aceptación con el pan. Bueno, ya ve, como lo dijo Sansa, el pan hecho en casa, bueno, qué maravilla y qué bien huele ya la masa. Bueno, enhorabuena y esperamos que tengáis mucho éxito porque soy una de profesional y estoy segura que lo vais a tener. Gracias. Muchas gracias, un saludo. Gracias. 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 Gracias.